No todo pinta tan mal como pensarían los madridistas y Cristiano Ronaldo al enterarse que enfrentarán de nuevo a la Juventus. Y es que siempre que los vigentes campeones y subcampeones de la Champions se enfrentaron, pasó a la siguiente ronda el equipo que ganó la última final. El antecedente es demoledor para los italianos. En 1977-78, Liverpool, campeón, eliminó al Borussia Gavlach. En 1996-97, Juve venció a Ajax. En el 2011, Inter superó al Bayern Múnich. En el 2014-15, Real Madrid derrotó al Atlético. Y después, de nuevo el Madrid venció al Atleti en el 2016-2017. Así es que, el conjunto merengue bien podría tomarse de esa estadística, o la vequia señora rompe esta maldición del subcampeón cuando le toca enfrentar al monarca. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.